¡Muchas gracias! El, 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 el... ¡A lo mejor se me gusta, me entiendan y me escuchan! ¡No me amo! ¡No me amo! ¡No me amo! ¡Me da mucha risa tener que hablar con un niño! por favor a este lado que quieran ver con los adultos ¿Qué dice la lucha? 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 ¿Qué dice el querido? ¿Qué dice la lucha? ¡Ahorita! 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 ¡Pues pade un momento porque ya se acabó! ¡Ahorita!